Una vez analizado el contenido de un conjunto de datos, a continuación podemos observar el ejemplo de la tabla de un diccionario de datos. La tabla del diccionario de datos comprende campos que ya han sido analizados antes, tanto en el portafolio de datos abiertos como en la tabla de metadatos. Estos campos son institución, versión, código del documento, el código del portafolio de datos, el nombre del conjunto de datos, el nombre del recurso, la descripción del recurso y el URI del recurso. Pero esta tabla además tiene una descripción específica de lo que contiene el conjunto de datos, como el nombre de la variable o atributo o campo o objeto, que en este caso para cuestiones del ejemplo sería ingreso o gasto, función del estado, sector, institución de gobierno o el monto, y la descripción de cada uno de los campos.